¿Cómo se hace para juntar fondos? Hay alumnos o taekwondistas que ahora viajan al Mundial de Asia, de Kazajstán, y ya están trabajando, venden indumentaria, ropa, hasta un chico de Rosario que vende camisones para que vos tengas una idea para juntar. O sea, todo el mundo hace actividades como para juntar dinero, como para hacer esos viajes. No quita que también nuestros viajes son costosos, porque, bueno, por ejemplo, ir a Santiago del Estero, tenés el combustible, el derecho de competencia, más la estadía, y la comida, y el traslado, es costoso. Ni hablar, ir a Tierra del Fuego, donde tenés los aéreos. Entonces, bueno, estos viajes se organizan con tiempo para conseguir dinero, digamos. Volver a Santiago del Estero, que tan buenos recuerdos les trae. Sí, realmente, la última vez que estuvimos fue en el Mundial, la verdad que estuvo buenísimo, la experiencia fue inigualable. No sé si algún día volveré a un Mundial, porque realmente, sobre todo por el trabajo, porque mi trabajo no me... Por ejemplo, el Mundial es en septiembre. Y en septiembre yo, con mi trabajo es imposible que yo pueda tomarme 10 días fuera, porque a mí me corren los plazos procesales, yo tengo una profesión. Distinto sería que tuviera, a lo mejor, qué sé yo, un estudio montado con varios socios que me podrían cubrir. Pero bueno, uno eligió esto. Yo ya tuve la oportunidad de ir a tres Mundiales. Y bueno, no quita que algún día pueda volver, aunque sea como juez o árbitro, a un Mundial. ¡Suscríbete al canal!